El Norte El rey abrió su manto Soy dueño de estos cielos Las águilas no aguanto Vengo a dominarte Hijo el extranjero El polvo a la mentira Te manto Se lanzó sobre el águila Cual guillotina Que parte la vida De un condenado Con su bebé Rampa respondía Sabiéndose dueño De un pueblo Jamás doblegado El coraje del tónor Se multiplicaba Aguilera Revuelto con furia rugía Humillado La paz regresaba Su tierra Con una derrota Jamás pensada Volador Cóndor Dueño de Los Andes El orgullo latino Es tu sangre Tú volas El alma del pueblo El orgullo latino Es tu sangre Tú volas El alma del pueblo El norte venía El aire cortando Con su garra firme Su poder mostrando A la luz del día Se volcó celeste Al condón Desafiaba Sin temor patente Por sobre una nube El rey Ya abrió su manto Soy dueño De estos cielos Las águilas No aguanto Vengo a dominarte Dijo el extranjero El condón De la muerte Te manto Dijo el extranjero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.